Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luego pides un lucero para atarlo a tu cabello Y es que vienes siempre o casi siempre vienes con el sol Pides que deje en paz el noticiero que sea mejor el cocinero pero vienes con el sol Pides que se suspendan los rongidos, que se agudicen los sentidos y al cabo vienes con el sol Pides una tregua bajo el mar a tantas reguas que no acose a tus encantos aunque yo me siga bailando Y es que vienes siempre o casi siempre vienes con el sol Pides una canción de amor que te confirme que soy tuyo Pides que cuide más la voz y que no ataque a quien se acaba el mundo Pides que mire todo el positivo, que se me olvide el enemigo pero vienes con el sol Pides la discreción y la cordura, la risa contra la amargura y al cabo vienes con el sol Pides tantas cosas y yo sigo a manos rotas procurando hacerme el bueno para ver si así te tengo Y es que vienes siempre o casi siempre vienes con el sol Y es que vienes siempre o casi siempre vienes con el sol Y es que vienes con el sol No hay dolor que me retenga Y no hay dolor que me detenga No hay planeta que me eclipsen O de tu lado me desvíen Del clamor que no dependo Del halago me desprendo No hay error que me resigne Ni un porqué que me empecine No hay rencor que me dé frío No hay amor como este mío Tus acciones te definen El destino es quien camine No hay temblor que me delate No hay distancia que esté lejos Desde lejos nos tenemos en el fuego Desde lejos nos tenemos en los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo amar Desde lejos nuestro amor será leyenda Desde lejos hablarán De este amor que es de leyenda No hay honor en esta guerra Ninguna Ni fervor que la merezca Hay un fin que me dé brío No hay bufón que me divierta Si eres fe yo me convierto Tu existencia me da aliento No te lo digo convencido No hay amor como este mío Y eso siento más o menos Y por eso mismo muero Dime si no merecemos Dar la vida en intentar Si he de amarte desde lejos Quiero hacerlo hasta el final Desde lejos yo te quiero con el fuego Desde lejos yo te dejo con los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo amar Gracias, gracias